22 minutos pasan de las 12 del mediodía y por acá tenemos mucho para compartir todavía, pero atención porque se viene el fin de semana y vos estás pensando en tomarte una cervecita con amigos. Sí, no me digas que no porque yo sin mirarte sé que te das esos recreitos y está muy bien además que lo hagas. Por eso, para que no vayas a tomarte cualquier cerveza y te tomes una cerveza ganadora de una medalla, tenemos una nota que vamos a compartir ahora, nuestro amigo Richard Magne entrevistó a Marcos Rossetti, que es el creador y además propietario de cervecería Ostende, Ostende con dos O, no sé si probaste alguna vez esta cerveza, te digo una cosa, si no la probaste, probala, una cervecería local, nos cuenta la participación en la Copa Argentina de Cervezas y lo bien que le fue, ahí lo escuchamos entonces, Richard Magne y la nota con la cerveza ganadora. Ostende. Bueno, estamos con Marcos aquí en Ostende Brower y en la Ostende Cervecería porque, bueno, han recibido un libro muy lindo que es ganar un premio en un festival de cervezas, ¿así Marcos? Sí, fue la primera vez que decidimos competir en una copa y bueno, mandamos una cerveza nuestra, la Ostende Geles, que es una plaguera alemana rubia y bueno, la idea era ver cómo estábamos parados porque, aparte de soñar con tener alguna medallita, siempre es bueno tener la devolución de los jueces que te dicen cómo estás, qué tipo de cerveza, qué calidad de cerveza tenés, pero bueno, se ve que les gustó y pudimos tener la medallita de plata. ¿A quién competían? ¿Qué otras cervezas así? ¿Era por ternas de cerveza? ¿Eran varias? Sí, la Copa Argentina son 55 categorías. Nosotros estábamos en el estilo nuestro, que es Múnich Geles, pero bueno, había entre todas las categorías más de 700 cervezas anotadas y bueno, competí, todas nacionales, competíamos con cervecería de Mar del Plata, de Olavarría, de todos lados, dentro de la categoría nuestra y bueno, así que resultó un buen resultado porque estábamos, la verdad que estábamos bien. Y de esas 700 cervecerías que se inscribieron en este festival, ¿todas cervecerías artesanales? ¿Había algún requisito? Porque viste que hoy, como hablábamos fuera del micrófono, hay cervecerías que incluso ya han pasado lo casero, por así decirlo, y rompen un poco hacia lo estandarizado. Sí, la Copa tiene dos categorías, una es la de home brewers, que es la de cerveceros caseros, y otra es para cervecerías que hacen mínimo 750 litros por mes, de ahí para arriba, pero no incluye a las industriales, no participa todo el grupo de Aquilmes, Patagonia, esas no participan, pero sí, estaban Tares, una de las más grandes, ¿no? Así que ellas sí participan, bueno, después había unas birras espectaculares presentadas, y no te daban ganas de probarlas a todas, pero la verdad que muy buena, una calidad de cerveza muy buena. ¿Y usted hace cuánto que está aquí en Pinamar? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo fue ese comienzo? Nosotros estamos desde el 2019 que abrimos, bueno, después nos agarró pandemia, post-pandemia, estuvimos armándolas, y bueno, nos fuimos metiendo un poco en todo Pinamar, nos gustaría estar en más lugares, que la gente nos conozca más, pero bueno, ya que es un producto bien propio, yo creo que una de las claves de la cerveza, cambiando el tema de la cerveza, la que hice yo la podés hacer en cualquier lado, pero lo único que no tenés es el agua de Pinamar, que es, para mí, es... Sí, sí, la verdad que no hay que retocarla mucho, la verdad que es muy buena, y la cerveza la verdad que salió buena. El resto de los insumos son los mismos, la levadura la podés usar la misma, la malta la misma, los lúpulos lo mismo, en cualquier lado, pero no vas a tener el agua que tenemos nosotros, que le da ese saborcito único. Y dónde puedo conseguir, o alguna, qué tipo de cerveza puedo llegar a conseguir de la marca de Ostende, y si puedo conseguir la que se llevó la medalla. Mirá, nosotros estamos trabajando en el viejo taller, las chicas tienen las cuatro, por ahora estamos con cuatro estilos solos, la Munich Geles, que es la rubia, después una American Amber Ale, que es una roja amarga, está rica también, una sello anipa y una neipa. La idea es incorporar cuatro estilos más, entre ellos una belga, una double, volver a hacer la porter negra, y, bueno, el 9 de julio, antes del 9 de julio, bueno, en esta semana, se hizo una cocción a nivel país, de todas las micro cervecerías, con un estilo que se llama IPA Argenta, que, bueno, se cocinó ahora, pero se va a lanzar simultáneamente todas las cervecerías del país, el 9 de julio. A mí me toca, la voy a cocinar el sábado, la característica que tiene es que son todos insumos nacionales, son lúpulos que se hacen en el sur, maltas nacionales, levaduras también, bueno, debe ser lo único que no, que es la más común, la que tienen todos, pero los lúpulos sí son las variedades que se hacen en la zona del Bolsón, que son bien característicos, y así que, bueno, de las IPAs que estamos acostumbrados, esta se llama IPA Argenta, con esa característica. Si veremos el 9 de julio, vendremos a probarla. El 9 de julio, sí, calculo que la vamos a lanzar en el viejo taller también, haremos algo para festejar del Día de la Patria, y largar la IPA Argenta. Bueno, interesante, sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con gente que es de nuestra, de nuestro partido de Pinamar, en este caso con una cerveza que tiene un premio ya, así que si vos todavía no la probaste, ya sabés, ahí nos daba todas las maneras de probarla, nos hablaba de las rubias, de las rojas, más de todo, no sé si sos un gran tomador de cerveza, pero la verdad, a mí me encanta ir probando de diferentes lugares, más allá de toda gastada, de verdad lo digo, me encanta probar rubias, rojas, alguna más lupulada, etcétera, etcétera.